El próximo 26 y 27 de abril estaremos realizando la gran fiesta de la fe y la fraternidad en el municipio de Guatapé fiesta en la cual se encontrarán 2.500 niños de todo el oriente antioqueño en nuestro municipio a toda la comunidad guatapense le hacemos la invitación extensiva para que todos participen, acojan al peregrino el día 26 estaremos recibiendo varias delegaciones de los municipios cercanos a nuestro municipio de veredas muy remotas que tienen dificultades para hospedaje a cada una de la comunidad guatapense acoja al peregrino, denle la mano a estos niños que de verdad a mi Diosito les va a agradecer enormemente esta posibilidad que le estamos brindando a ellos y es una oportunidad valiosa, invaluable para los niños de la comunidad guatapense a cada uno de los miembros de la familia, a papá, a mamá, les digo ese día volquémonos masivamente a valorar, a respetar a promulgar los derechos de los niños, esperamos que toda la comunidad guatapense salga masivamente el 27 de abril al gran desfile que haremos de fe y fraternidad con el apoyo de la parroquia de nuestro municipio, la diócesis de Río Negro Sonzón, la gobernación de Antioquia y la administración municipal a través de la oficina de la primera dama Gracias. Gracias. Gracias.